nuevo jabón rey barra líquido, limpia, blanquea, desmancha, y despercude pisos, ropa, y superficies. Cómpralo ya. Jabón rey barra líquido, el original. Caracol Podcast presenta. Para usted, amable oyente, tuitero, habitante de las redes, ¿Cuáles avanzan hoy en Champions? Recordando que juegan Borussia Atlético de Madrid con ventaja para el Atlético y Barcelona París Saint Germain con ventaja para Barcelona. ¿Cuáles avanzan? Lo cierto es que Martín, la probabilidad dice que pueden estar los dos equipos españoles adelante, pero también se pueden quedar los dos equipos españoles, ¿No? De eso se trata. Pero bueno. Va ganando el Barça, ganó el París tres dos. Sí. Vamos a ver ya la ahorita ya las alineaciones, ¿No? Ahí están. Aquí hay aquí hay desempate, ¿No? Aquí no, no hay cuento de empate. No, no, no hay cuento. Y si hay empate, pues alargue y ya no está el gol de visitante para desempatar y esas cuestiones, no están. Hernán, ahí están las. Y si empatan, perdón, Martín, y si empatan en alargue al punto penal. Sí, exacto. Sí, así es. Si el global está empatado, el global van a van a al punto penal. Sí, ahora con alargue, claro, con el suplementario, sí. Bueno, está Barcelona listo con su alineación. Uy, va Pedri. A ver. A ver. Ese jugador es una locura. Bueno, no. ¿Qué jugador, oiga? No, esperate. Vamos a dar Barcelona y el Paris Saint-Germain. Barcelona. Ter Stegen en el arco. Sí. Cuarteto defensivo, Cundé, Araujo, Cubarcy, y Cancelo. Ya. Ah, reaparece Cancelo, bien. Tres volantes. Sí. Pedri, De Jong, y Gundogan, y adelante. Vuelve Pedri, vuelve Pedri. Es una marranada de jugador. Bueno, y adelante. Adelante, eh, la min, Yamal, Lewandowski, Rafinha. Muy bien, en el París me dicen que la única novedad es la reaparición de Hakimi como lateral derecho, ¿Puede ser? Sí, y también es una sorpresa con Barcola. Bueno, en el arco va Donnarumma, cuarteto defensivo, Hakimi, Marquiños, Lucas Hernández, y Nuno Méndez. Eh. Tres volantes, Zaire Emery, Vitinha, y Fabián Ruiz, el español, y adelante, Barcola, el extremo derecho, Ex-León, Mbappé, y Dembélé. Muy bien. Bueno, Dembélé. El dulce a mordiscos. Milagro que no le dijiste el mosquito como te vacina decirle al pobre tipo. El mosquillo, así le dicen, sí, es una un áfodo que viene de esos lares, ¿No? De esas comarcas. Bueno. Y tenemos las formaciones. De aquellas circunscripciones. Bueno. Bueno, vamos a ver. Barcelona, perdón, con Borussia y Aletti de Madrid. Borussia Dortmund contra el Atlético de Madrid. El Borussia con, a ver, en el arco el suizo Coble. Sí. Van en los defensas, Riersson por derecha, Schlotterbeck, Hummels, y Matzin, volantes, Savitzer, Kahn, y Brand, y adelante, Adeyemi, Fulkrug, y Sancho. Muy poner el portero, no lo dejes por fuera. Ah, sí, o Black. Ya. Vitzel. Tres defensores que son Vitzel, Jiménez, y Aspilicueta. Ah, lateral volante. Sí, señor. Lateral volante Molina, lateral, lateral volante por derecha. Sí. Hermoso por izquierda. Sí. Sí. Volantes, Coque, Depol, Llorente, y adelante, Griezmann y Morata. O sea, es casi el mismo equipo que jugó en Madrid, ¿no? Hombre, ahora que Martín da estos datos, y me quedo pendiente de los árbitros, eh, tengo una, una, una curiosidad, Martín. Si un pelado hoy llega a cualquier equipo a aprobarse, y le preguntan, ¿Usted de qué juega? Le tengo que advertir al pelado para que gane puntos. Diga que usted es lateral, delantero, carrilero. La moda la quiere copiar aquí nacional, cuando la vez pasada en el juego en Bogotá, puso a Ocampo, que era habitualmente más lateral, lo puso adelantado. Angulo, que también ha sido lateral, lo puso más adelantado. Salazar, o sea, esa es la moda. Ahora que Martín dijo que Nahuel va a jugar de volante, ¿Cómo me dijiste? Lateral volante por derecha, porque juega con tres centrales. Entonces, esa es la palabra que tiene que utilizar pelados. Lateral volante, yo juego en eso. Bueno, cuando, cuando hay tres defensores, eh, centrales. Sí. Sí, dos carrileros, pues, se le puede decir lateral volante. No, por eso. Y cuando juegan cuatro defensores, se le dice lateral derecho, central por derecha, central por izquierda, y lateral izquierda. Pero para los pelados que se aviven, no vayan a decir que usted es portero o delantero, porque, no, no. Usted diga, yo soy lateral volante. Y se juega con línea de cuatro, maestro, yo soy lateral. Se juega con tres, yo soy lateral. Esa es la moda, esa es la moda, ¿No? En detrimento, oíme bien lo que voy a decir, en detrimento de tanto delantero bueno que hay. Están perdiendo espacio los delanteros porque ahora la moda es poner laterales volantes, ¿Sí? Pues si juegas con tres centrales, se entiende que son laterales que son más volantes, que van a estar un poco más adelantados, tienen un poco más libertad para crear ese volumen de ataque. Bueno. Pues en equipos poderosos, digamos, hay equipos que juegan con los cinco defensores y. Sí. Los laterales siguen siendo marcadores por ese sector, porque son muy defensivos. Ahora, todo el mundo dice que que Simeón es muy muy defensivo, a mí me parece que el equipo se ha desarrollado un poco más en los últimos tiempos, es un equipo que juega un toque que me parece que es más vistoso. Que no es un equipo que es simplemente de marcaje, de resiedumbre indeclinable, no. Es un equipo que tiene juego, a mí me parece que sí lo tiene. Sí. No, no, está bien, pero yo lo que quiero rescatar de esta pequeña, no, dice, no, charla con este pasajero. Esta es charlilla, con este pasajero. Sí, sí. Itinerante. Bueno, muy bien. De gerentes lares. Pero se, no, lo que te quiero decir es esto, la moda se impone, así como el la bota campana volvió, la moda en el fútbol ahora es poner lateral volante, pero vuelvo y digo, pierden espacio aquellos que fungen como yo soy delantero, yo soy extremo, y los técnicos ahora dicen, no, yo quiero un jugador más funcional, ¿me entendés? Entonces ahí van perdiendo. ¿Sabes qué está volviendo? Están volviendo las sombreras en en los blazers. Bueno, sí, en los blazers. Sí, sí, sí. Para que queden como los luchos. Claro, para que queden como fútbol americano. Bueno, Martín, este fútbol de nosotros revive cosas, así como la estamos hablando que la moda pasó, uy, la bota campana, eso era el año del ruido, ahora volvió, había, se había silenciado en Colombia el tema del veto, veto a los árbitros. Calla ya. El independiente Medellín oficialmente ha pedido que hagan cambio del arbitraje del señor Nicolás Gallo, que está nombrado para el partido de esta semana, porque quiero recordarte que los árbitros, a ver, dónde tengo a Nicolás Gallo, que sigue figurando. Sí, Nicolás Gallo en el partido de del Medellín. Del independiente Medellín. Sí, señor. Ahí va el hombre, Patriotas Medellín, Nicolás Gallo, árbitro de Calda Central, el asistente Eiber Calvo de Bogotá, el asistente dos, Jair Pozos del Cauca, el cuarto árbitro Wilter, Víctor Wilches de Boyacá, María Daza, en el bar, Sebastián Vela en Abar. Mira. El Medellín ha pedido que le cambien el árbitro. Eso es por la final, por la final. El rapidísimo, el rapidísimo ex-árbitro Imer Machado dijo, hombre, sí, yo puedo cambiarlo. Pero desde la federación alguien de alto puesto dijo, no, sigue el señor Nicolás Gallo y veremos qué hace el Medellín, que inclusive llegó a insinuar que no se presentaba, pero no sé. En todo caso. La mano multada se puso fuerte sobre el escritorio. No sé. Sí, sería él. No sé. No sé. Pero en todo caso, eso viene de la final contra Junior del Medellín. Exactamente. A los catorce minutos un gol de Varela, luego un minuto después gol de Daniel Torres, hubo VAR, y Gallo lo anuló por una supuesta mano. Ya. Luego, bueno, hubo unos penales después, ¿no? Y Junior fue campeón, pero mira que Gallo le volvió a pitar al Medellín en un Medellín uno pasto cero gol de Peralta. Ya. Ah, ahí no hubo protesta, pero en ese instante que se están jugando tantas cosas importantes, puede ser que el partido de Pasto no lo protestaron, pero pues como se juegan tantas cosas ahora, yo no sé si eso coincide. Coincide con una advertencia y una protesta que hizo no hace mucho Alexis García, el técnico de la equidad, cuando dijo que uy, que le tenía miedo, pavor a esta zona, a este momento. Claro que la equidad está clasificada, pero vamos a ver en qué termina, pues, la pretensión del Medellín, que le cambian el árbitro, los otros de arriba dicen no, y miren, la mitad del paseo dijo, yo las ayudo, yo lo cambio, no se preocupe. Es decir, vamos a ver, ¿no? No, y se juegan tantas cosas tan dramáticas, Hernán. A las cuatro. Contanos, ¿cómo cuáles? A las cuatro ha envigado Tolima, no hay problema ahí. Tolima tranquilo, pues, el líder. Sí, está clasificado. A las seis y diez de la tarde, Jaguar, Escalí. Sí. Toca dejarlo grabando porque tengo un compromiso. No, y es mejor que no lo mire en vivo porque. Y me toca, Hernán, llegar sin saber cómo quedó. Y llegar a la tarde. Te hago una pregunta, ¿vas a salir de tu casa a las seis de la tarde? Sí, tengo un cumpleaños de de un familiar. Ah, ya, bueno, perfecto. ¿Me entendés? O sea, de un sobrino nieto. Entonces. Dejé grabando y vaya tranquilo. Bueno, y después. Soy el esquivo abuelo. Mira, once calda Santa Fe a las ocho y veinte que eso sí definen puesto porque están empatados en en puntos. Esa es la jornada de hoy. Tres juegos. Ya. Sí, señor. Y tenemos que hacer una pausa. Julio Año, Benjamín. Benjamín. Un abrazo, Benjamín. Hombre, Martín, el mercado suramericano, hablo de traspasos, transferencias, préstamos, se sacudió con la noticia de que Felipe Anderson, durante muchos años jugando en Europa, su último equipo, el Lazio, firmó para Palmeiras del Brasil. Es volante ofensivo. Resulta que en Italia hay sorpresa, porque inclusive algunos medios escritos alcanzaron a difundir la noticia de que Anderson era jugador ya de Juventus de Turín. Sí, señor. A Felipe Anderson, el mismo Lazio le había ofrecido a principio de este año una renovación a cuatro o cinco años, él no aceptó, quedó ahí, había la enorme posibilidad con Juventus, y de un momento a otro Palmeiras dio el susto y se lleva a Felipe Anderson a un puesto donde no va a tener problemas Richard Ríos, porque Ríos es volante de otra categoría, o de otra clase, Anderson es volante ofensivo, ¿no? Sí, es extremo derecho, o extremo izquierdo, o media punta, sobre todo extremo derecho. Él es diestro, y esa contratación al Juventus, pues, se le escurrió. Se le escurrió. Realmente. Entonces, Anderson jugó once temporadas en Europa, él empezó en Santos, estuvo en Lazio, en West Ham, en Porto, trescientos diecinueve partidos jugados en Europa, cincuenta ocho goles, sesenta y tres asistencias, se va de Lazio, treinta y un años tiene recién cumplidos, va a Palmeiras, y Hendrick, pues, creo que se va pronto, ¿no? Hendrick se va ya ahorita. Ah, ese se va a mitad de año, para el Real Madrid, ¿no? Claro, pero ahí les queda a Guilherme, que es tremendo, y Estebao, que viene también una locura. Y aquí a los oyentes les queda una reflexión, el brasilerao sigue llevando gente de peso, inclusive, como dice Martín, treinta y un años no es significado de veterano, ni nada por el estilo. No, 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 está Marchito, ni más faltaba. No, porque así que Marchito. Por Marchito. ¿Cuántos años tenés? Treinta y cuatro, estás Marchito. Bueno, es que mira, en el brasilerao, fíjate que en el brasilerao, que es la primera vez, Martín, tienen ciento cuarenta y siete jugadores extranjeros de primer nivel, de ellos, son diecinueve jugadores colombianos, en los ciento cuarenta y siete, ¿oyó? Uy, qué locura, Hernán. Mira que, bueno, hablando de jugadores, está James, está John Arias, está Santos Borré, en Inter, está Oscar Estupiñán, está en Bahía, Santiago Arias también, en Bahía, está Richard Ríos, está Henry Mosquera, el extremo izquierdo de Bragantino, que está siendo titular, Brian Palacios, no ha sido convocado todavía en Mineiro, Elivelton Palacios en Cruzeiro, que ha estado lesionado, Gerson Morelos, que ya debutó, y Morelos está en segunda. Ah, es que en segunda, perdóname, en segunda extranjeros quedaron cuarenta y cinco jugadores, cuarenta y cinco jugadores extranjeros, hay, por decirte un dato, la, la colonia más grande es la de Argentina, hay cuarenta y tres jugadores argentinos. Por lo que más quieras calla ya, ¿cómo así? Sí, sí, pero ¿qué hacemos, Martín? Óseme, por lo que más quieras. Palmera. Ve Gerson Candelo también, que ya debutó, no fue titular, ya terminó, Rodallega, lateral izquierdo de Goyanense, está, no estoy, no estoy seguro si ya jugó, Johnny González del Goyanense, Mateo Zuleta, un zurdo por derecha, y Cristian Zapata del Vitoria, esos son los jugadores en primera de Colombia, en la serie A. Un detalle simpaticísimo, ofreció Félix C3. Felices, ¿no? Sí, Edwin. Edwin, Edwin. Félix era felicidad C3, ese es. Ese, ese sí era el felicidad, bueno. Ese exquisitez, exquisitez C3. Ah, bueno, termina un partido, y entonces viene un periodista de televisión y le pregunta a C3, ¿qué opina usted de que lo han, lo han comparado con De Brin, Kevin De Brin? Y ¿sabes qué? Contestó el hombre simpaticísimo. Digo, no, mire, él es blanco, yo, él es blanco, él es Kevin De Brin, yo soy Kevin de Brownie, de los brownies, esos chocolaticos, ¿te acordás? Sí, sí. Entonces, ese comentario, poneme cuidado, ¿cómo se aprovechan las cosas? Con ese comentario, en Argentina, han vuelto ropa de trabajo a Vinicius, porque le han dicho a Vinicius, mire lo que es un tipazo, mire lo que es un tipo que no piensa en esas cosas de discriminación, él acepta que es negro, el otro es blanco, que a él le digan así, mejor dicho, una demostración genuina de la calidad de C3, y entonces lleva el bulto, pero durísimo, Martín, en todos los medios, a Vinicius, como Vinicius es el que arma todos los rollos en España. Sí, pero es que también lo insultan, entonces eso, digamos que... Bueno, pero como nació en algún... Claro, es que eso es una bola de nieve, nació un insulto, él respondió, y eso fue creciendo, y en todos los estadios, si es que hay jugadores negros en el Real Madrid, Rüdiger, estaba militado, está el mismo Rodrigo, la tienen, es contra Vinicius Martín, entonces le dicen, mire, lo que es un señor que entiende la vida, el señor C3, vea. Y la Sarro, ¿sabes que está jugando muy bien en ese momento? Muy bien, sí, claro. Es titular, indiscutido, ha hecho golazos, asistencias, muy bien lo de C3, ¿oís? Y te digo, ¿por qué lo compararon con De Bruyne? Precisamente por la manera como cobra tiros libres. Ve, también un a la pelota, sí. Tenemos que conocer rápidamente qué actividad hay en el fútbol femenino, don Alejandro, por favor. Hernán Martín, buenas tardes, vea, sí señor, hoy seis treinta de la tarde en el estadio Alberto Spencer de Guayaquil, Colombia sub veinte se enfrenta ante su similar de Venezuela, recordemos que Colombia ya viene de ganarle dos por cero a Chile, es tercera del grupo B, con tres unidades, ahora, una del fútbol formativo femenino, Future Soccer, se ganó el tiquete en un campeonato que realizaron el fin de semana en Bogotá para representar a Colombia en Suecia en la Gothia Cup dos mil veinticuatro, estará representando allí al país con más de dieciocho equipos de todo el mundo, muy bien por ellas. Muy bien, bueno, Martín, Botafogo del Brasil, escuchen esto por favor, Botafogo del Brasil, dice, está monitoreando la actuación de Jerry Mina en Cagliari. ¿Cómo le parece, Bea? Porque la defensa del Botafogo anda de regular para mal, y entonces, Testor, el presidente de Botafogo, que se mueve mucho entre Europa y Brasil, o sabe, o lo vio, lo que fuera, y entonces dio la orden, hombre, háganle seguimiento a Jerry Mina, que puede ser jugador para Botafogo, que entre otras, sería un muy buen paso, me parece. Además, él ya jugó en Brasil, ¿no, Martín? Sí, él ya estuvo en Palmeiras, y ahora está en Cagliari, y me parece que le dan toda la importancia, es el capitán del equipo, Jerry Mina, lo quiere porque él fue importante en consolidar en primera a Everton, en no dejarlo descender, él fue uno de los líderes allí, y quieren, pues, que él dé su aporte como caudillo de la defensa, ¿no? Y pues viene mal Alexander Barbosa, el central zurdo argentino que está en Botafogo, Marzal, este jugador, eh, Alter, no, no viene bien, Hugo, el otro, que es muy joven, entonces quieren reforzar la defensa. No, esto es increíble, me escribe Yochi, me manda una foto, no sé, Hernancito, esa recocha la gana el City, y al final, igualmente, ¿qué opinas de este tatuaje de mis cuatro ídolos? Hombre, los cuatro ídolos de este señor, a usted, no me lo van a creer, está Aguirre, el del águila descalza, está Martín, y hay otros dos personajes, ¿cómo te vas a hacer eso en el espalda? No, pero, no, 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 no por Aguirre, no, no, no por Aguirre, no, todos chuscos, no, sí, divinos, claro, quedamos chuscos, oiga, bueno, te quiero contar que ayer que no jugó Borja, ese muchacho que lo reemplazó, ese colidio, colidio, hizo tres goles, Martín, claro, no, colidio la rompió contra Instituto, tripleta tres uno de visitante, Hernán, está ahí en pelea, mira, colidio lleva dieciséis partidos jugados en River, siete goles, Borja tiene los mismos dieciséis partidos, pero tiene trece, o sea, lo supera en seis goles, muy bien, pero bueno, pero lo de colidio bien, clasificados a cuartos River, argentinos, Barracas y Vélez, independiente y talleres eliminados, ¿viste? Es más, te cuento, en independiente, je Carlos Tevez, no quiso ir a la rueda de prensa porque decidió hablar primero con la dirigencia en el vestuario, y la especulación asegura que sale de independiente el Apache. Bueno, Martín, mira que el Franco dice, en relación a la posición lateral volante, tenemos a Grimaldo del Leverkusen con treinta por ciento de aporte en goles a favor, nueve más trece asistencias. Ese es de los jugadores que para mí le pega mejor a la pelota en el mundo. Es un titular de España, ¿no es cierto? Viene jugando, sí. Tiene una pegada, Hernán, tipo, pero zurdo, ¿no? Sí. Y pues, un niño pernambucano que le pegaba así a la pelota, pero era diestro. Sí. Este le pega parecido, pero zurdo, que es esa pelota que va hacia arriba y luego baja como una folia seca, ¿no? Así. Sí, pero más que todo es el aporte al grupo, porque el hombre siempre está en ataque, ese señor sigue en ataque permanente, ¿no? Hola. Sí, y Frimpón, Frimpón por el otro lado. Frimpón. Sí, antes de la pausa, don David Lambraño nos pide un favor, yo no tengo la respuesta, dice, ¿en dónde podemos ver el partido de las señoritas de la sub-20 de Colombia? No sé. A ver si de pronto, Alejandro, más adelante tenemos la respuesta, a ver si el juego de Colombia se ve. Entre tanto, hacemos una pausa. Martín, dame la oportunidad, a la una de la tarde, 33 minutos, hombre, saludar, ¿quién no se acuerda de ustedes, de Torres Escota y Benítez? Torres, ¿quién no se acuerda de esa delantera que en su momento fue noticia? Torres, Escota y Benítez. Y tenemos el gusto de saludar a Ángel María Torres, el delantero colombiano. Torres, ¿cómo le va, hombre, Ángel? ¿Qué tal? Gracias, Hernán, por esta oportunidad de saludar a usted y a toda la mesa deportiva. Oígame, hace 39 años se retiró usted del fútbol, ¿usted había hecho esas cuentas? En el 85 fue que se fue, ¿no? Sí, el 85. Que fue jugando en, porque usted jugó, Cali, Millonarios, Santa Fe, Cúcuta, ¿ahí terminó o no? Sí, en Cúcuta, sí. ¿Y por qué no fue al Quindío? Porque me quedé esperando la llamada de Luis Chiqui García. Le digo, ¿te voy a llamar? Sí, me voy a llamar y estoy esperándola todavía. Óygame, el hombre nació, Martín, en La Paila, ¿oyó? Allá en el departamento. Oh, claro, ahí cerca. ¿Ahí cerca de qué? Ahí, no, zarzal, ahí pegado. Ah, ahí en La Paila. ¿Cómo llegó al Deportivo Cali, Ángel María? No, pues yo jugaba primero, me inició en un equipo llamado Barrio Unido cuando llegué a Cali, porque yo, nosotros de La Paila nos fuimos muy pequeños, nos llevamos muy pequeños para San Antonio de los Caballeros. Ahí estuvimos como nueve años. Ahí era el ingenio. No, ahí era el pueblito, el pueblo. Ah, ya. Por ejemplo, Central Castilla, ¿no es cierto? Sí, Central Castilla, exactamente, sí. Entonces, estuvimos como hasta los nueve años y ahí nos vinimos para Cali y ya me radiqué ahí y comencé a jugar en un equipo que llamaba Barrio Unido. Después pasé, jugué a Oscar Rizo. De Oscar Rizo jugué, me llevó Camilo Servino a Testilla del Cedro, que lo manejaba. Y ahí me vieron, ¿no? Y me vieron ahí en el Cali y me llevaron a la selección, selección Valle. Y cuando ya íbamos a comenzar el torneo en 1968, 69 más o menos, en Humberto Palacio, arriesgó cuando era Humberto Palacio y entonces ya era jugador del Deportivo Cali cuando fui a los Juegos Juveniles en Medellín. Ah, con la elección del Valle. Hola, Ángel María, ¿cuánto costaría su pase en su momento? ¿Cuánto pagaría el Cali? ¿Recuerdas? No, pues ellos, porque a mí me lo dieron en el Barrio Unido, me lo dieron en el pase. Y entonces, yo prácticamente lo regalé porque lo vendí por tres mil pesos. No, tres mil pesos. ¿Al Cali? No. Al Cali. Bueno, tres mil pesos de esa época, no sé. Oigan, el María Torres tiene Martín, y ese es un detalle. Tiene cuatro goles olímpicos en el fútbol de Colombia. Hizo tres en el campeonato colombiano e le hizo uno a Quilmes en Copa Libertadores con el Cali. Hubo dos olímpicos en ese partido. En el partido de Quilmes, el 3-2, hubo dos olímpicos. Uno de Cococho y otro de Ángel María Torres. Oye, Ángel María, eso le iba a preguntar, ¿ustedes practicaban mucho los tiros de esquina o qué técnico les exigía que trabajaran mucho los tiros de esquina? No, sí, nosotros nos quedamos entrenando, practicando con Ernesto, y nos quedamos practicando después de los entrenamientos, ¿no? Y esto pues, usted sabe que todo es práctica. La mujer dice, la práctica es el maestro, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos practicando, nos quedamos también con el finado Miguel Escobar, eludiéndolo, y era el teniendo, es decir, hacer más ágil, más veloz. Y nos quedamos practicando, y todo es de práctica, ¿no? Oígame, ¿usted se peleó con Bilardo alguna vez o no, me pareció? Sí, una vez, una anécdota que... ¿Qué le pasó? Estamos juntos contra Cúcuta, y en el primer tiempo no me salió ninguna, pues entonces ya en el segundo la estaba cogiendo nuevamente, y me sacó, y entonces me enojé, la verdad que me enojé con él, y yo estábamos concentrado, yo me fui a la concentración. Y fueron a buscarme, y pues regresamos, aquí están, y estuvimos ahí con el profesor Bilardo, ¿no? Pero en general, ¿cómo le fue con Bilardo, bien? Sí, muy bien, muy bien, gracias a Dios, sí. ¿Usted se acuerda de ese gol de Villasuto que le hizo que Villasuto iba a sacar, y usted se la robó de atrás, que no lo vio? ¿Usted estaba como lesionado, supuestamente? ¿Usted se levantó y le quitó la pelota? ¿Se acuerda? Ah, sí, contra Millonario fue ese... Sí. El alazán de Villasuto, él puso la pelota, yo había pasado, ¿no? Él cogió la pelota, y no se dio cuenta que yo estaba ahí atrás, y la puso en el suelo, y yo le la quité y hice el gol. Sí, sí, porque él no lo vio. Él estaba tirado en el piso. Sí, sí. Estaba siendo el enfermo. Sí, sí. Hola, Ángel María. Una locura ese gol. ¿Qué significó Vladimir Popovich en su carrera? Bueno, fue el que me dio la titularidad en el Deportivo Cali, porque yo estaba desde el 70 a 71 en el Deportivo Cali, y como no estuve mucho, porque estuve en las elecciones juveniles, Juegos Panamericanos, los Olímpicos de Alemania, entonces no estuve mucho tiempo en el Deportivo Cali, entrenando con ellos. Cuando ya llegué, pues ya me, y afortunadamente el profesor, vino el profesor Vladimir Popovich, y porque me tenía jugando puntero derecho, puntero izquierdo, entonces, el centro delantero, y ya él me dejó, definitivamente me dejó como puntero derecho, ¿no? Y ahí me quedé. Es que usted, usted quería ser centro delantero, ¿no es cierto? Es que yo era centro delantero. ¿Ah, sí? Ah, pero, ¿y ahí no estaba Jorge Gallego? Claro, pues estaba Jorge Gallego, y tenía muchos jugadores muy buenos allí, entonces, pero ya muy listo, pues estaba para también, también, terminando, ¿cierto? Entonces, pero no, él me puso el puntero derecho, y ahí me quedé. Es que el Deportivo también estaba, era el 9 también. Ah, el paraguayo. No, es que... Yo recuerdo, oígame, Angel María, yo recuerdo que Popovich era extremo derecho, me parece, en su época de jugador, me imagino que algo le enseñó del puesto, no sé, o sí, o no. No, él no era extremo, me parece que era como volante, más que todo. Sí. Puntura izquierda, entiendo. Sí, pero él no es lo que tenían los europeos, o sobre todo Vladimir Popovich, ¿no? Que ellos, es decir, se centraban sobre la carrera y lo ponían como ellos querían, ¿entiendes? Entonces, era muy... Me enseñó, me enseñó esa cualidad, ¿no? Claro. Usted era, o sea, usted tenía, en principio, antes, que pararla para centrar. Con él aprendió que sobre la carrera había que tirar el centro. ¿Quién fue el que más lo aprovechó, Escota o Benítez? Ambos, ambos, porque ambos los saqué de pronto goleadores, hicieron más goles que en otra parte, ¿no? Es cierto, Benítez, ¿no? Ustedes entendieron rápido, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo esa sociedad que casi que sin entrenarse volvieron imposibles de contener? Torres, Escota, Benítez, ¿cómo fue eso? ¿Pan qué viene? No, pues, es decir, como usted sabe que cuando más se juega es cuando uno coge mal el juego del compañero, el ritmo, el juego del compañero, cómo lo mira uno, cómo se marca. O sea, entonces, como jugábamos constantemente, entonces nos entendíamos de memoria. Hola, Ángel María, en esa época era de extremos derechos muy buenos, había muchos, pero también había unos laterales. Pero había unos laterales también. Óigame, Ángel María, esos laterales, ¿con quién le fue bien con esos laterales o los sacudían mucho? No, pues, lo que más daban leñita eran los costeños, ¿no? Los de Junio y Magdalena. Rubio, sí. Pero alguno, pero alguno, no, pero yo creo que alguno lo marcó bien lealmente y lo anuló, ¿o no? Sí, hubo partidos que, de pronto, Gabriel Chaparro, el final, Huevitos y Méndez. Eso, bueno, lo que de pronto más me controlaron, ¿no? El pocillo lo marcó también. ¿Quién? El pocillo López lo marcó. Ah, pero el pocillo era más de calidad. No, a pesar del pocillo, él siempre iba mal conmigo. Sí, pero lo días. Claro, porque, hombre, Ángel María, de todas maneras, nos alegra mucho saber que está bien. No le pregunto si ya le dieron la pensión, ¿la consiguió o no? No, todavía estamos en eso, doctor. No, no me diga. Ah, ya recogió. ¿Y recogiendo papeles todavía? No. Recogiendo papeles. Eh, Ángel María, no, eso no. Ángel María, con el Pecoso, el Pecoso te tocó de rival, claro. Sí, claro, con Pecoso también lo aprendí cuando erujaba en... ¿Quindío? Parece que fue en Quindío. No sé, Caldas, sí. Sí, sí, sí. Y después vino acá el Cali y ya estuvo al compañero. Claro, pero ¿cómo te fue con él de rival? Bravísimo él, ¿o no? Sí, bien, bien. Me fue bien, sí, porque a pesar de que era muy fuerte y eso, mejor dicho, era... A veces era difícil pasar. Y además te hablaba mucho. Sí, metía carreta y hablaba el hombre. Sí, sí, sí. Pues hombre, Ángel María, hombre, nos alegra mucho saludarlo. Queríamos recordarlo como el autor en Colombia de cuatro goles olímpicos. Eso nos lo cuenta todo el mundo. Un abrazo, Ángel María, muchísimas gracias, hombre. Gracias, doctor Hernán. Le agradezco mucho por su amabilidad y por su llamadita para recordarse en persona. Bueno, señor, estaba Ángel María Torres aquí en la W. Martín, un oyente había preguntado dónde se iba a ver el partido de la Selección Colombia Femenina. Aquí, y otro oyente me confirma, se verá en el HD2 de Caracol. ¿Es así que se llama? Sí. HD2 de Caracol Televisión. Bueno, y Pablo César Prado, por fin el Mencho puso a Van Halen. Por fin. Ya lo he puesto, oiga. Aquí sí que no. Lo he puesto con Sammy Hagar. Aquí, por un país en paz, me escriben, ¿qué temazo, Martín, erupciones de lo mejor de Van Halen? La rompimos, Hernán, felicitaciones. Felicitaciones. Martín, espérate que... Ah, y me dicen también que por vía internet se podrá ver el partido, ¿no? No sé cómo es. Creo que en directivi también, ¿oís? ¿Es así? Bueno, tendríamos que... Jugadoras juveniles de Colombia. Sí. Tenemos... Sí, sí. A ver si tengo las respuestas ya, Alejandro. Sí. Tengo algunas. En general, Martín, las respuestas de hoy, donde estamos preguntando, los dos partidos de Champions dan favoritos a los dos equipos españoles, ¿oyó? Barcelona, quizá por la ventaja que tiene, ¿no? Sí. Puede ser, ¿no? Sí, pues tienen Mbappé, Barcola es un extremo derecho peligroso, pero tienen esa ventaja, Hernán. Este Barcelona... Sí. Como desde que Xavi dijo que no iba más, el equipo se ha consolidado de buena forma, ¿eh? Es un equipo amenazante. ¿Sabes que a quién veo bien otra vez? A ese Rafinha. Sí. Tuvo como un bache y Rafinha volvió por su fuero, ¿oiga? Bueno, ojalá. Y si tenés a Pedri, si tenés a Pedri bien, cogete duro, escondete debajo de la mesa. Si Pedri está bien, asústate pues. Esteban Cuervo, avanzan Barcelona y el Dortmund. Guío pasa Borussia, París, Julian. La sorpresa la hará el Borussia Dortmund. Y el Barcelona clasifica. Luis Carlos Jiménez, París y Atlético. Wilmer Maezha, quiero que ganen Borussia y Barcelona. Ferrikson, Barcelona y Atlético. Borussia y París, hasta Tim. Charles Martínez, Barça gana en casa y avanza. Daniel Tafur, clasifican Barcelona y Atlético de Madrid. ¿Eh? Los dos españoles. Juanpa, Borussia y Barcelona. Marion Cobretti, quiere que pase a Leti y el París. Maurice Bachmann, desde Francia, nos saluda. Clasifican Barcelona y Dortmund. Paul da Madrid y Barcelona. Jesús Peña, espero ver la mejor versión de Mbappé, que hasta ahora ha sido muy floja. Su presentación. Tienes razón, Martín. O la verdad, ese Mbappé está echado como con la espetaca, ¿no es cierto? Está pensando en el Real Madrid. Yo qué sé, yo creo que eso. Y fíjate que Luis Enrique lo saca antes. Para él ver al equipo sin él, a ver cómo le va. Sí, pero, ¿no? Entonces a veces pues Mbappé se molesta, pero bueno, Mbappé ya no pelea. Yo tengo que darle espacio a los rockeros en EIB me dice, ¿qué tema hace otra hijo Martincito? Si no fuera por ese solo de Eddie Van Halen, no existiría el heavy metal. Bueno, ahí sí ya pues quedamos. No, pues el heavy metal existe de... Yo creo que Jimi Hendrix fue importante para el sonido de la guitarra distorsionada, ¿oís? Sí, pero bueno. Me parece. Y luego vienen esas bandas de ciudades industriales de Inglaterra, donde sonaban esos fierros, esos sonidos industriosos, esos motores, ¿entiendes? Esas fábricas, y ahí viene ese sonido del metal. Bueno, tranquilízate. No, tranquilízate. Mira, García Arciniega Raúl dice, quiero la opinión de ustedes sobre el gol anulado a Santa Fe. Al Junior le dieron como válido un gol donde Baca estaba adelantado. Se agacha, participa, y otro jugador anota. Es cierto. En la jugada de Santa Fe, Zuluaga está adelantado. Sí, señor. No participa y le quitan el gol a Santa Fe. Pero no está en la lista. Es interpretación. Dice, es interpretación. Los criterios son muy diferentes. A él le parece sospechoso. Yo, en el de Zuluaga, digo, el arquero, si ustedes revisan bien y memorizan, el arquero estaba en el piso. En la reacción, él cae y está erguido Zuluaga, efectivamente. Que, según las líneas, sí, era el último hombre de Santa Fe. Ahora, la que obstruía la visión, no sé si eso todavía lo aplican, Martín. Porque tiene razón el oyente. Pues lo tienen que aplicar. O sea, si vos estás adelantado y te obstruye la visión, es decir... Bueno, sí, está bien. Estaba adelantado, sí. Te puedo confundir. Zuluaga sí estaba adelantado. Sí, pero si no está en la línea del balón, no tiene por qué ser pitado. Pero tiene razón este oyente. El de Baca, ¿te acordás que discutieron mucho? Que era un cobro de costado. Si no está cerca de la línea del balón, yo creo que sí. Pero aquí, como dice el mismo oyente, son interpretaciones y ahí es donde estamos arreglados. Dice, el sistema, Mateo Echeverry, el sistema de que los árbitros anuncien sus decisiones luego de ver el bar por los altavoces del estadio, fue utilizado en el Mundial Femenino de Mayores, desde Brisbane, Australia. Ah, ok, sí, también, también. Aquí te manda John Toro la música. Te recomiendan la banda de metal patineto, llamado Liorna Shore. No. Patineto, ¿se llama eso? Metal Patineto. La voy a buscar, ¿oís? No, bueno. Pues Metal Patineto, por ejemplo, ¿quién puede ser así? Suicide Art Tennis o una banda así. Bueno. Como Patineto. Martín, no, no, es que para hablar de Palmer, antes de hablar de Palmer, el jugador inglés, que alcanzó a Haaland, que hizo cuatro goles, el póker que llaman. Sí. Ese hombre batió varios récords, tres récords, batió en el Chelsea. Es uno de los jugadores más jóvenes en marcar cuatro goles. Mira eso. Mira. Superó, creo que superó a Diego Costa, el brasileño, que en el Chelsea también ha llegado a veinte goles en la primera temporada. En la primera temporada como debutante. Sí, mira que cuatro goles en un partido como alguna vez Lampard, entonces Palmer igualó a Lampard en eso. Palmer es el primero en llegar a veinte goles en una temporada de Chelsea como Hazard. Exacto. En la temporada dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, y es el primero en lograr veinte goles en su primera temporada, en su debut. Eso también lo logró Diego Costa, pero vamos a ver que Palmer de pronto va a hacer más goles, pues. Sí, no, está bien, pero hay un detalle, Martín, que alteró a Pochettino y sorprendió a todos los que observábamos el juego. Hay un penalti, hay un jugador que viene haciendo tres goles, que no es una casualidad, porque si vos me decís es que él no había hecho ningún gol, no. El hombre venía ya con un costal de goles, tiene tres en este partido, pide la pelota, todo el mundo acepta. Va a empatar a Haaland, además. Bueno, lo va a empatar, pero digo, es el jugador que en ese momento todo el mundo dice, es el que tiene que patear para que haga el cuarto, ¿cierto? Pues dos compañeros empezaron a forcejear, no, que déjemelo a mí. Eso alteró tanto a este Pochettino, que al final lo regañó con toda la razón. Yo digo, los técnicos tienen jugadores designados. Por ejemplo, en América, los tiros de esquina, Cardona, ¿cierto? En Racing, tiro libre de la derecha va Juanfer Quintero. O sea, los técnicos tienen eso claro. En penalti, en el Medellín hoy, los patea Vázquez, ¿correcto? Sí. Se llama. Y este muchacho está designado. Y estos otros dos que sí que no... No ha fallado ni uno. Además, te digo, o sea, iba a empatar a Haaland con 20 goles. Ya lo empató, gracias al penal. Lo tiene que cobrar Palmer, que no ha fallado ni uno. Es el más confiable de todos. Los goleadores son Haaland y Palmer con 20 en este momento. Y viene después Watkins con 19. Isaac, el sueco jugador del Newcastle, con 17. Salah, 17. No, está bien. Pero queda claro que... Ahora, los técnicos también le dicen a uno, yo designé a Palmer. Pero cuando va a cobrar Palmer, él puede decir, hombre, no me siento bien. Entonces, él le cede a otro jugador que lo cobre, ¿cierto? Pero, en este caso, el muchacho quería, se veía que cuál le agarra la pelota, yo voy a cobrar. Y de nombre. Es que le faltaba uno para igualar a Haaland. Claro, por lo que digo. No, además que es el jugador que, de verdad, ha sido infalible ahí. Una seguridad para pegarle al penal. Mira, y tengo una novedad rara de ese Chelsea. ¿Cómo te parece que a ese Enzo Fernández le renovaron contrato hasta el 2030, Martín? Estamos en el 24, 2030. No jugó a eso. Pero, no, no jugó porque salió lesionado hace rato. Tiene un problema de pubalgia. Y creo que se va de intervención quirúrgica. Se puede perder la Copa América. Es, sí, yo creo que se la va a perder. Señor, tenemos que hacer una pausa, por favor. ¿Empezaron los juegos de la Champions, Martín? Claro que sí, amigos. Barcelona cero, Paris Saint-Germain cero, señores. 27 segundos. Empezó el turbo. Tiene más la pelota el PSG. Le mete más aire al cilindro, al compresor, al supercharger. Es el Turbolag de Francia que va a intentar sobreponerse al resultado adverso que obtuvo allá en París. Martín, quiero contarle a los oyentes que esa es una de las ventajas de la radio. En 27 segundos Martín descubrió que eso ya tiene el turbo prendido. Alguien dirá, ¿pero a qué hora lo prendieron? Pues, en 27 segundos. Así es, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y empezó Dortmund cero. Atlético de Madrid cero. Pero vas con ese partido de... Juan, ¿cuál? ¿Cuál es el ancla? Voy con Barcelona, PSG. Bueno, ya sabemos, pues, ¿no? Y si hay gol en el otro, pues... También se pega. Vamos avisando, sí. Está bueno, esto está como el tren. Vamos avisando, ya vamos a llegar. Bueno, hola Martín, fíjate lo que es la vida. Todos recuerdan que cuando Messi no se presentó en aquella gira que habían montado en el Asia, pues hubo protestas, que la plata, que la devuelvan, que no sé. Bueno, resolvieron en Hong Kong, que para el periodo de vacaciones de verano, al equipo que quieren llevar es el de Cristiano Ronaldo, al Nas. Ese es lo que quieren llevar a jugar un amistoso. Eso sí, garantizando que va a estar CR7, ¿no? Pero, perdió Messi, el Inter perdieron ese mercado por ahora, pues, transitoriamente lo consiguen los árabes, ¿no? Bueno. Bueno. Pero aunque, bueno, el Inter de Miami en la MLS, que está ahí de cuarto, ahí van, digamos que le fue mal, ¿sabes? En la Conca Champions, que Monterrey lo sacó. Pero, digamos que no va mal en el torneo local, apenas está empezando, pues. Pero te quiero decir que el tipo este Messi, si rompe las taquillas, ¿oyó? Viste que el Kansas, el partido lo tuvo que jugar en un estadio para 70.000 espectadores, un poquito más, un estadio que utiliza el equipo del fútbol americano, porque el estadio donde ellos juegan alberga apenas 18.000 personas. Bueno, los Chiefs de Kansas tienen un estadio salvaje, pues. Bueno. Atención, que viene el Paris Saint-Germain con Fabián Ruiz. Fabián Ruiz, atención, el pase tanático, el pase de la muerte. Rebata, Seine Berry. La pelota va quedando en contraataque. Bien, atención, la respuesta del equipo del Barcelona. Lo escalonaron de manera subsidiaria. Falta, 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 sobre el jugador Lewandowski. Muy bien. Bien, hombre, los tres niños maravillas del fútbol brasileño actual son Estebao, William, 16 años de Palmeiras, Endry, 17 años de Palmeiras que va para el Real Madrid, y Luis Guillerme, 18 años de Palmeiras. Es decir, tienen la cantera o las divisiones menores mejores por ahora en el Brasileirao. Martín. Guillerme es zurdo por derecha. Sí. Endry, que es 9, también puede ser zurdo por derecha o puntero, pero es más 9, ¿cierto? Sí. Y Estebao, zurdo por derecha. Sí, bueno. Hola, Martín. Fíjate que no a todo el mundo. Luis Carlos Muñoz dice, está decepcionado con la entrevista a Ángel María Torres, un grande del fútbol colombiano, que salen con una tan corta y mediocre. El gato. Él quiere que se haga una hora mínimo. No, pues tampoco. ¿Con el gato? Pero me gustó el dato que él quería ser centro delantero, y fue Popovic que le dijo, mire, vaya al extremo y verá que le va mejor. Uy, se lo comió el Atlético. No me digas. Solo Morata, ve. Morata solo, Hernán. Se fue galopante, trepidante, a velocidad, a galope, equino, ecuestre, hípico. Bueno. Y él de pronto, de pronto empala la pelota y se pierde cerca al palo izquierdo. Falló la oportunidad, la despilfarró. Muy bien. Bueno, quiero recordarle en el campo colombiano que los partidos de hoy tienen los siguientes árbitros. El envigado Tolima, José Ortiz del Norte de Santander, Jaguares Cali, Diego Ruiz del Meta, Once Caldas Santa Fe, Diego Ulloa del Valle. Son los árbitros principales. Si el Cali pierde, ya queda en posición de descenso. No importa el marcador, nada. Si llega a perder, ya queda en posición de descenso. Y le quedaría un semestre. Sí, le queda un semestre y a él le queda el susto, ¿no? Le queda el pánico porque es que no, es una locura. Es una situación de verdad que uno aquí se ríe y tratamos de pasarla bien, pero Hernán. Hola, Martín. Loco, se acaba el programa y empiezo como a sollozos, gimoteos. No, 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 esto sí. Verá, técnicos uruguayos, te voy a contar esta de técnicos uruguayos, uno que sale y uno que entra. Calla ya. Sacaron de Danubio a Mario Saralegui, que fue un buen jugador de Peñarol. Y arriba. Creo que estuvo en Ferro y estuvo en Ecuador también, Martín, ¿no? Bueno. Bueno, muy bueno. Y de técnico, Hernán, pues ganó un clausura con Peñarol hace años. Bueno. Pero no le fue bien, ¿sabes? Con Danubio, ¿sabes? Lo dirigió 27 veces, 12 partidos ganados, 7 empatados, 8 perdidos. Mal. Bueno. Ya van 6 minutos del juego, Martín. Por favor, ¿qué pasa? Atención, ¿qué lleva la pelota? El equipo del Barça contra el PSG. Vamos a ver los depredadores, los carnívoros, las fieras carniceras del equipo del Paris Saint-Denis. Además que está agresivo, está exultante, tiene un talante indómito, rebelde y respondón. Atención, que va a centrar el mosquillo. Ahí viene el mosquillo, a ver si perfora, a ver si quebranta, a ver si orada la piedra, señores. Viene el mosquillo, que también le pega a derecha, la pelota por arriba temblada, rechaza con todo. Lewandowski, la pelota, ahí va la médula, las entrañas y ahí al cogollo del área. Otra vez la pelota para Hakimi. Es discrecional, es facultativo y potestativo lo que va a hacer el jugador Hakimi. Observa, la pelota juega en corto, va quedando para Sairemery, Emery para Hakimi. Pierde la pelota con el jugador Pedri, viene con todo el señor Gundogan, Gundogan hacia atrás. Atención, que le arrebatan, le tiran la pelota. Queda nuevamente con el balón el equipo del Paris Saint-Germain. La pelota para Fabián Ruiz. Fabián Ruiz recula, se va replegando, va retornando, se va estancando, lo van interrumpiendo, lo van eclipsando. Pero recupera muy bien el equipo del PSG, va a barcola por el sector izquierdo. Atención que va a centrar, la pelota es hacia atrás. Retrocede, va en reversa el equipo. Ahora con Mbappé, Mbappé, farfullan unos rechazos. Pero va el Eurocopter, tira al centro, piden penal. La pelota es rechazada finalmente por el Barcelona. Otra vez, reemprende el camino el equipo del PSG que insiste para vulnerar la valla del Barcelona. Comisca Fernan Peláez. Martín ahora habla del PSG. El PSG, pero bueno, el hombre que está dirigiendo Barcelona, PSG, como dice este, es Isman Kovacs, de Rumania. Y el partido de Borussia lo está dirigiendo un esloveno atlético de Madrid, un esloveno vincic, árbitros neutrales totales para la jornada, que define dos equipos que avanzan y dos que se despiden. Así parece. El PSG, Hernán, de verdad que PSG, es un verdadero enjambre de himenópteros, de abejorros, de abispones. El zumbido es incesante, es prolongado, es vigoroso. Con la pelota del mosquito, se cayó el mosquito. El mosquito. Una tentativa candorosa e ingenua cayó. Ahora que hablábamos de Carlos Tevez, que seguramente se va a ir independiente, ese equipo sí. ¿Cómo te parece que la FIFA le dijo, mire, usted no moleste más, ustedes son mala paga, deben la plata de Gay porque les dimos 45 días, no la han pagado. Tienen un jugador Gastón Silva también con una deuda que no pagan. Y tienen finalmente a un equipo mexicano por el traspaso de Sosa. O sea, mejor dicho, ustedes no pueden ni comprar, ni vender, ni transferir nada, no pueden hacer nada. ¿Qué voy a de equipo, hombre? Tevez se va entonces. Mira que Tevez dirigió 29 partidos en Independiente, ganó 13, empató 11 y perdió 5. 57 por ciento. No es tan malo. No es tan malo. Famérico no. Pero ahí, o sea, no le alcanzó, eliminado el equipo. Eliminado, ¿verdad? Eso es grave. Y talleres donde está Portilla también, también que se veía ese equipo, ¿no? Portilla y Mantilla, los dos muchachos allá, eliminados también, ¿no? Hola, Martín. En estos días hablábamos del tema de San Lorenzo cuando se fue a Insúa, que no ha finiquitado su contrato y están en ese lío. Pero uno de los subcandidatos era Geinze, aquel que apodan el gringo Geinze, porque fue de Rosario, de Newell's Old Boys y tal. Pues Geinze les mandó a decir, miren, ¿sabe qué? Yo sigo viviendo tranquilo en el exterior, muchas gracias. O sea que no tienen en este momento candidato fuerte para dirigir a San Lorenzo. Y ¿sabes qué me llamó a sorpresa? Porque él dice que aspira a ser parte del cuerpo técnico de Arteta. Él está en este momento en Londres, y está con esa meta, con ese objetivo, y se está acercando a ello. Estaría en el equipo de Arteta en Arsenal. Geinze estuvo en el Real Madrid como jugador, ¿no es cierto? Sí, el Manchester United fue técnico de Argentinos Juniors, de Godoy, por ejemplo, y jugaba un buen fútbol por abajo. Pero entonces, lo que dice Martín, el hombre es que se quiere quedar por fuera. Hola, Martín, un jugador peruano, de nacionalidad peruana, aunque no es nacido allá. Sonny, con doble N, él seguramente va a ir a jugar a Bélgica. Dicen que el equipo es el Anderlecht. Es más visual, digamos, el fútbol de, o se ve más el fútbol de Bélgica que donde estaba, ¿no es cierto? En un país nórdico. Sí, él está en Dinamarca. Dinamarca, sí. Él es hijo de danés y peruana. Ah, bueno. Él es lateral derecho, advíncula al lateral derecho de Perú, ¿no? Y está el otro, Aldo Corso. Y este jugador está, si Aldo Corso es el otro, como el suplente, ¿ya? Bueno. Este jugador vale un millón doscientos mil y está en el Silkeborg de Dinamarca. Te quiero decir que en los primeros minutos veo lanzado con todo el ataque al París. Es decir, entienden que ellos están por debajo, tienen que forzar. Y el equipo Barcelona que juega como local... ¡Llamala al centro, Gal! ¡Gal del Barcelona! ¡Gal, Gal, 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 Gal! ¡Gal de Rafinha! ¡Gal, señores! ¡Golazos, sí, señores! Implantaron ahí el Rafal de asalto, el Cougar Eurocopter, por el sector derecho. El gran Yamal fue, desbordó, tiró el centro y arremetió al primer palo Rafinha que se erige campante. Se erige incólume el hombre, se empina, ingapne. ¿Por qué? Porque van medrando. Van prosperando adheridos en equipo, amigos. Y esta ráfaga que les sobró y bastó para devastar, señores. Entonces, hurdieron la cadeneta de engaños liderados por el monstruo de 16 años, Yamal. Eludió a Nuno Méndez, tiró el centro talético y arremetió a Rafinha. Uno por cero gana el Barça. Fíjate, Martín, que estaba diciendo yo que el París salió con todo porque ellos eran, ahora todavía lo son, conscientes de que tienen que forzar el resultado. Adelantaron líneas, estaba muy activo Dembélé, estaba también Mbappé. Después viene la jugada y Rafinha, que es el hombre que ha resucitado, entre comillas, en el momento del fútbol del Barcelona. Recordemos que en el partido anterior les había hecho daño también a los muchachos del París y ahora pone a Barcelona en semifinales. Porque en el agregado, Barcelona tiene cuatro y el París tiene dos, ¿correcto? Qué bueno ese Yamal, Hernán. Ah, qué bueno. Porque ella remetió, aceleró, que es portento de aplomo e intrepidez. Pero, no me vas a decir que es lateral, volante, no, él es delantero. Bueno, ese es extremo derecho, ese es el tipo. Señor, hacemos una pequeña pausa. Al que le ha ido mal, Martín, es a Donnarumma, pero aquí no tuvo ninguna culpabilidad. No. Si en el partido pasado se equivocó, sí, pero en este no. Esa jugada es buena, es una jugada clásica. Un extremo derecho que gana la posición, se va a tirar el centro atrás y tenga. Rafinha. Pero bueno, todavía hay tiempo, dirán los muchachos del París. Hola, Martín. Aquí hemos hablado, ese cuento de la rotación lo trajo a presente Mr. Colombia, Osorio. Siempre vino con ese cuento, ¿te acordás? Sí, claro. Que la rotación y que no sé qué. Pues tiene un excelente discípulo en Uruguay. El técnico de Nacional de Montevideo, que fue buen jugador, Álvaro Recoa, en catorce partidos dirigiendo a Nacional, nunca repitió formación. Es decir, no ha podido detectar cuál debe ser la línea titular. No sé si eso será porque lo hace adrede, o porque el hombre ve y no encuentra cuál es el equipo ideal. En todo caso, ha tenido catorce alineaciones en catorce partidos, Martín. No hay estabilidad, ¿no? No, y pues a él, digamos que hasta ahora, tiene con Nacional un cincuenta y nueve por ciento de rendimiento. Está bien. Catorce partidos dirigidos en total, van siete ganados, cuatro empatados, tres perdidos. Perdió en Copa Libertadores contra River. Así es, es cierto. Perdió de manera taxativa, concluyente, categórica. Pero, en general, el rendimiento es bueno, pero curiosamente no ha podido encontrar la línea titular, ¿no? Bueno, ahí está saliendo el París, pero, Martín, yo creo que el gol es un golpe duro, ¿no? Porque te pone a pedalear por dos goles para igualar la serie, ¿no? Va París. Va París con el centro, cabecea Mbappé. Y la pelota va por arriba. Llegó el heredero, el legatario del fútbol brillante de Francia, ese hijo Dalgó. Tiene el cabezazo y la pelota fue por arriba, señores. Va ganando el Barcelona uno por cero, tiene más la pelota PSG. Y quiere generar unos ultrajes, unos deterioros. Pero no encuentra la manera de pulverizarlos. Muy bien, señor. Vamos, entretanto, a conocer qué actividad desarrollan deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. Alejandro, por favor. Hernán, en el tenis se disputa por estos días el torneo de Múnich. El único representante colombiano es Daniel Galán, que esta mañana debutó con victoria sobre el argentino Camilo Hugo Carabelli por parciales 7-6 y 6-4. En octavos de final se enfrentará con el danés Holger Ruhn. En Francia se disputará el último clasificatorio olímpicos de kitesurf. Los colombianos Simón Gómez y Lisset Loaiza buscarán su cupo a las olimpiadas. Sería la primera vez que se clasifican en este deporte. Ellos ya se encuentran en Francia para el evento que comenzará el 20 de abril. Hablemos de patinaje para resaltar la buena labor de María Camila Vargas, la patinadora bogotana que en el World Skate Marathon de Shanghai recibió la camiseta blanca, lo que la identifica como una de las futuras estrellas de las maratones del patinaje sobre ruedas. Ella terminó cuarta en la general que comandó la ecuatoriana Gabriela Vargas. Está por comenzar la temporada fuerte de atletismo en donde veremos a muchos nacionales buscando marcas mínimas para los olímpicos. Los que ya están clasificados pues buscarán mejorar marcas como es el caso de Andrew Orjuela, que fue la mejor latinoamericana en la maratón de Boston, terminando en la decimonovena posición a nueve minutos treinta y siete segundos de la ganadora kenyata Helen Orivi. Y hablamos del deporte paralímpico pues en la serie mundial de paranatación disputada en Estados Unidos, Colombia obtuvo ocho medallas y un récord del mundo. En total fueron cinco medallas de oro, entre ellas la de Nelson Crispín, que además impuso el nuevo récord mundial de los cien metros pechos. Crispín ganó tres medallas más de oro y una de bronce, sin duda favorito para las Paralimpiadas de París. Y Sara Vargas sumó una medalla de oro y una plata, además de dos bronces en este certamen. Hola Martín, James Rodríguez estaba listo para entrenar con Sao Paulo hoy. Hombre, presentó molestias físicas. No sé si es en el mismo sitio, en los gemelos, en el sol, no sé. En todo caso, fue separado pues de la práctica y se pierde el partido contra Flamengo por el Brasileirao. Pero yo pregunto Martín, el muchacho James, sí. James con la elección Colombia siempre está, pues yo no sé si diez puntos, pero está en ocho puntos, siempre rinde, está. Pero con San Pablo no. Dura todo el partido. Exacto. Puedes jugarlo a veinte minutos. Y sí, en Sao Paulo, en lo continuo, digamos, del entrenamiento, partidos, digamos, empieza a tener esas dolencias, ¿no? Y recordemos que el Sao Paulo empezó mal, él jugó media hora. ¡Remata el marco! Lewandowski, la pelota va por arriba, señores, tropieza, trastabilla en defensa al equipo del PSG. Y este jugador polaco metió el derechazo, el muy fortificado y tonificado número nueve de la selección de Polonia. Metió el derechazo y la pelota se fue al fondo allá de la manigua densa, condensada, amigos. Bueno, este partido. De los follajes. Se perdió la oportunidad, amigos. Martín tiene la ventaja de recrear un ambiente amazónico. El follaje, el amanigua, la vaina, el mico, todo allá. Pero bueno, te voy a decir esto. Y vas a de pronto... Vale la pena que lo hablemos. ¿Vos no crees que con la salida de Lewandowski del Bayern de Múnich este equipo se quedó? A pesar de que Harry Kane ha marcado treinta y dos goles. A Kane lo llevaron para hacer goles y para conseguir título. Hoy hay un, como te dijera yo, como un rumor harto, ¿no? Que la maldición de Kane, haciendo alusión... Eso no puede ser correcto. Acordate que aquí en Colombia siempre se habló de la maldición de Garabato para el América, que nunca iba a ganar. En Portugal, que la maldición de Bella Goodman al Benfica, que en cien años no iba a ganar ningún título, hasta ahora se va cumpliendo. Y entonces ahora quieren acomodarle a Harry Kane por él. Que él, mientras esté haciendo goles, no va a ser campeón de nada. Aunque él tiene dos opciones, ¿no, Martín? Ahorita tiene dos opciones. Tiene Eurocopa con Inglaterra y pues tiene la Champions, ¿no? Vamos a ver qué pasa contra el Arsenal. Ah, sí, por eso, pero ya el pobre hombre... Es un portento, es un portento de número nueve. No, por eso yo diría, si me pregunta, si yo para Kane me pregunto, digo, a mí me trajeron para hacer goles, he hecho treinta y dos, ¿qué más quieren? No, pues que... Es un jugador, hombre, si es un jugadorazo. Claro, ¿y qué pasa? No tuvo ese colectivo aceptado, ¿no? De cohesionado que venía teniendo, o sea, porque es que once títulos seguidos en algún momento va a dejar de ganar, es que no puede ganar, pues por la eternidad. Sí, pero dirá, Harry Kane, me tocó a mí, porque hoy sacan fotos de jugadores del Bayern en Coman, me parece que es uno, que ha ganado once títulos, sí, todos han ganado cantidades, pero... A ese le caen los títulos, o sea, le caen los anaraqueles, le caen en las manos. Hola Martín, esta es buena noticia. El agente, el representante de Davinson Sánchez, no, el representante, sí, el de Davinson, está en Turquía, pero el hombre del Nápoles parece que va hasta Turquía, Estambul, para hablar sobre la posibilidad de que Davinson Sánchez sea zaguero del Nápoles de Italia, ¿oyó? Es de mi agrado esa noticia. Fíjate que hemos hablado de los dos, de Mina, que lo está buscando el Botafogo, y ahora a Davinson, que lo está buscando el Nápoles. Es de mi agrado ello. Es de mi agrado. Sí, es un central que en Turquía, pues ha rendido mucho. Ha rendido. Claro, y Napoli, pues es un equipo interesante, importante, del cineasta, del productor. Claro, el problema es que el cineasta ve mucha película, hace ficción y... Mira. Bueno, y mira, el aviso, tiene 27 años, todavía tiene mucho fútbol en Europa, olvídate pues. Así es, fíjate que... Uy, mira, ya van 24 minutos, no veo, se quedó, sabes que el París después del gol recibió el golpe y no ha podido asimilarlo, y tenemos que hacer, por supuesto, una pausa. Martín. Expulsan a... parece que a Araujo lo expulsan. ¿Del Barcelona? Eh... iba hacia el gol Barcola. Ah. Y le hace falta afuera. La pitan afuera, cae adentro, hay protestas de lado y lado, Hernán. Ah. Se podría ir a Araujo del campo, porque era último hombre. Ah, sí, y se pierde el partido, pues sí. Se sigue así porque... Te quiero contar que en 29 minutos, Atlético de Madrid, Borussia, 0 a 0, está clasificando el Atlético de Madrid, y hay amarilla... Uy, hay una amarilla para el Atlético de Madrid. Creo que es para Aspiricueta. ¿A de Yemi? Sí, le metió su tranca. Uy, tranca, eso. Sí, Hernán. En la rodilla. No, le enterró un rodillazo. Y este... Este Simeone, ¿qué crees, Simeone? Mira, me vas a carretear. Martín, ponele cuidado. Como dijo, hay un dicho que dice, como dijo la lora ya pa' qué, Andoní Iraola, el técnico del Bournemouth, dijo que se arrepiente de haber puesto a jugar a Sinisterra, porque volvió a lesionarse. Es decir, lo puso y no estaba listo para reaparecer. Lo venía jugando bien, ¿oís? Sí, pero tuvo una lesión, lo pusieron a recuperarse. Claro, ¿cómo hace uno para saber si está 100% recuperado? También es muy difícil, ¿no? Tiene problemas musculares, ¿oís? Es el tendón de la corba, cuádrice, bicefemoral. Y él no es de una carrocería muy fuerte, ¿no? Es liviano. Pues vos lo ves, pero yo lo veo a veces macizo. Atención, amigo, va a cobrar el mosquillo. El mosquillo de Embeleón. Atención, el cara sucia, el atorrante, le va a pegar de derecha, le pega de zurda y de derecha igual. Ahí va el mosquillo de Embeleón contra su exequipo, remata al marco y la pelota pasó cerca. Merodió la pelota, fue cerca, señores, al parar derecho. Esta máquina infatigable de generar horror, el mosquillo, señores, con su aguijón, con su punzante picazón que genera en los rivales, señores. Bueno, Martín, la equidad tiene un jugador que se llama Johan Rojas, juega bien el tipo. Pues ese jugador parece ser del interés del Atlético Nacional para la próxima temporada. Johan Rojas. Johan es un extremo izquierdo, buena pegada, juega bien el libre. Es como de los nuevos lanzamientos de jugadores importantes del fútbol colombiano, me parece él. Johan Rojas, siempre sale figura. Y fíjate que la equidad ya le había mandado a Nacional, a ese muchacho Castro, ¿no? Al defensa. El lateral. A Johan, Johan Castro. Johan. Que puede vender lateral o de central. Juega bien el tipo. Este sí, el otro es Johan, como Johan Manuel Serrat, así. Y este es Johan como Johan Cruyff. Bueno. El América quiere demandar el partido contra el Cali por la indebida presencia de personas no autorizadas, señor. Atención, amigos. Tulio ha dicho que no, que él no se va a cebar a expensas de los desaguisados del Cali ahora. Sí. Que él no se quiere cebar así. No. Bueno, te quiero contar que el Borussia sí ha metido un poquito al Atlético en su campo. Oye, aunque hay un contragolpe bien montado por el Atlético de Madrid, lo recupera la gente del Borussia. Partido parejo, bravo. Borussia haciendo todo por el igualar la serie, ¿no? A lo que me parece difícil es el París, Martín. Está ya dos goles por debajo. Sí, tiene que hacer dos goles para sobrepasar. Pero Hernán quedó con un jugador menos. Eso va a hacer que el equipo del Barça sea aún más cauteloso. Ah, pero sí echan un... ¿Ve? ¿Pero sí echan un adoro, entonces? ¡Gal del Borussia Dortmund! ¡No! ¡Galdebran! ¡Galdebran! Empata la serie. Dortmund 1. Atlético de Madrid 0, señores. Atención que esa furia volcánica alemana, los teutones estaban disqueadormecidos. Era una humareda que se sentía en silencio, señores. Entonces, la bruma, la niebla, pero aparece este alemán Brand, un volante ofensivo, en una tocata con Adeyemi, tocando de izquierda a derecha para Rielson. Luego vino hacia atrás con Kahn. Un pase de Hummels con una profundidad le quedó a Brand. La dominó, fue hacia su perfil izquierdo y arremetió, señores, con realmente una bien andanza acoplada, concertada, en los laboriosos ensayos y entrenos fatigosos en Alemania, amigos, del equipo del Borussia Dortmund, que va ganando 1 por 0 y empata la serie. ¿Qué lo que era, amigos? El arquero, el arquero atlético tapó el poste que le correspondía, el poste derecho, pero el remate le salió más hacia el centro. Él se movió, se inclinó y no pudo retener. Iba muy fuerte el remate. Y con esto la serie se empata más pareja. Esta llave de Borussia y el Atlético de Madrid te venía diciendo que ese Borussia salía a pelear porque estaba con una pequeña desventaja. Ahora, Martín, ¿qué tal que este partido tenga largue? Porque te digo, el Atlético no ha atacado mucho, que digamos. No, te vuelvo loco. Anda cancelando esos compromisos vespertinos tuyos, anda cancelándolos porque, bueno. Para la encomienda, ¿eh? Para el convoy. La caravana. Ahora, pues, ¿te acordás que ese muchacho, Dayber Vega, así que se llama? Dayber, no Dayber, Dayber. Dayber Vega. De la Unión Magdalena que ha sido acusado y señalado del promotor de los arreglos de partidos, de los platas y tal. Pues el hombre anunció acciones legales. Él solamente lo han atacado y no le han permitido defenderse. ¿Cómo te parece? Sí, él dice que, de verdad, que ha recibido un aguacero punitivo. Bueno, pero... No, ¿verdad? No, por eso, pero no está en poder de la... Martín, no está en poder de la fiscalía, pues. De la fiscalía estaba en eso. Pues, a ver, Hernán, esto se ha investigado. Hay unos que aseguran ello, pero, lógicamente, habrá que esperar y no lanzar sentencias. No es lo más aconsejable. Ahora, ¿a quién se está investigando y por qué se está investigando? Pero es que yo entiendo que... Sí, pero te entiendo yo que todo esto nació a raíz de que otros jugadores declararon. Eso es lo que yo entiendo. Pero bueno, que la fiscalía, en su sabiduría, decida. Peirano, el técnico del Santa Fe, le dio durísimo al árbitro Inestrosa. Yo no entendí ese partido. Inestrosa era el central y Andrés Rojas, claro, bogotano, estaba en un costado. Era el cuarto árbitro, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Uno menos el Barcelona, pero el Barcelona intenta salir, Hernán. Extrema sus portentos para, de pronto, equilibrar esa situación. Un hombre ausente en la saga. Y eso complica un poco y lo hace aún más temeroso, me parece. Sí, es un equipo de una cautela que lo encierra, que lo encapsula al Barcelona. ¿Para qué lo...? Sigue atacando el Borussia, ¿oyó? El Borussia está encima, Martín. Encima total. Bueno, sí, el Borussia es peligroso y además tiene una hinchada, Hernán, que es... Sí, es verdad. Tiene un apoyo y es un vaho que sale de esas tribunas que impulsa al equipo minero, al equipo del Dortmund. Los mineros son Schalke 04, ¿no? Pero ellos juegan el clásico contra el Schalke, en el St. Kyrken. Bueno, ahí están alegando uno con... Ah, esta es Morata y no sé quién pelea con el otro. El árbitro dice que no, que tranquilo, que mire. Bueno, Martín, tu admirado Neymar acaba de lanzar en una línea, en línea, cocteles y mock cocteles. Con alcohol y sin alcohol. Dice además él, en la publicidad, que son productos con muy bajas calorías. El hombre sí de frente mostró lo que más conoce, el manejo de bares y de cocteles y todas las cosas, ¿o no? Sí, el hombre... Tiene unos cocteles con base en vino. Sí. Pero con 4% de alcohol. ¿Tú has sido de cocteles como una piña colada, por ejemplo? No. ¿Al borde del río Pansi? No, no es hostigante. No, a mí es como si me gusta lo dulce. A mí me gustaban mucho esos cocteles, ¿sabes? Pero yo me los bogaba. O sea, yo casi no los disfrutaba. ¡Darmul! ¡Gol! ¡Gol del Borussia Dortmund! ¡Gol! ¡Uy, qué golazo, amigos! Sí, señor. El Dortmund clava el segundo y sobrepasa, sobrepuja al antes aventajado Atlético de Madrid, amigos. Uno, un juego entrelazado, pasan por lugares estrechos, por lugares bastante angostos, bastante ceñidos, porque los mortificaba la estructura misma del planteamiento táctico del Atlético. Es un corsé en el que se metió el equipo español. Una jugada hilvanada, hilada, de buena manera, un remate cruzado de zurda de Adeyemi, señores, para el dos por cero. ¡Golazo de Madsen! ¡Golazo del equipo alemán de un jugador holandés! ¡Uy, zurdazo cruzado abajo, pegado al palo! ¡Señores! ¡Uy, gol! ¡Gol del PSG! ¡Gol, señores! Centro desde la izquierda de Barcola vino de atrás arremetiendo el mosquillo, señores. Y enarbola la torcha y el hombre mete al PSG en el partido. ¡Sí, señores! ¡El dirigente, Edekan, el solicito por derecha! Están estudiando, han jugado un remate. Después de, de verdad, enfrentarse a unas murallas, a unos murallones, a unas cercas vivientes, pudieron vulnerar la valla, operaron una transmutación asombrosa, sobre todo después de la expulsión del jugador Araujo. Barcelona 1, PSG 1. Y Dortmund 2, Atlético de Madrid 0. Te digo una cosa, Martín. Entraron como Pedro por su casa. Es un nuevo refrán. Pedro por su casa entró y te cuento. Ahora sí veo. Pero Martín, cuando un equipo sale a empatar, generalmente pierde. Y cuando sale a especular con un gol de diferencia, que es lo que ha hecho el Atlético de Madrid, ahí está sufriendo el castigo. Me imagino que ahora Simeone mandará el equipo hacia adelante, arriba, porque en este momento está perdiendo en el agregado, Martín. Y mira que, sí, del primer tiempo, ni siquiera está en camino de terminar. Y ya los del Borussia, que no aflojaron el acelerador, volvieron a entrarle por la misma zona, Martín. Zona izquierda del Atlético de Madrid. Y por ahí entraron en el primero y entraron en el segundo. Y ahora sí, Martín, con ese dicho tuyo del dulce, está confirmado. El dulce. A mordisquillos pequeñitos con los incisivos. Y contame el gol de Dembélé. ¿Qué tal? ¿Buen gol? Un centro del sector izquierdo de Barcola. Y metió la pelota. Pasó libremente el balón por entre la cerca viviente. Luego arremetió el mosquillo con su aguijón venenoso, ponzoyoso, que allanó y asaltó, se puede decir que ocupó, los entresijos del área para rematar de derecha de primera y pulverizar, fragmentar así la estructura defensiva del equipo catalán. De todas maneras, están 4 a 3, ¿no? En el agregado, Martín. Y 4 a 3 están en la pelea todavía, ¿no? El dulce a mordisquillos. Bueno, está bueno. Están los dos partidos muy buenos. Hola, Martín, qué pesar, hombre. Murió Bert Holzenbein. ¡Uy, qué jugador! De 78 años, un zaguero alemán que fue campeón mundial del 74. Jugó durante 13 años en un solo equipo en el Eintracht de Frankfurt. Estuvo después en tres equipos gringos, pero al hombre se le recuerda como uno de los defensas sólidos de aquella Alemania que tenía figuras, pues, de la categoría de Beckenbauer, ¿no? Holzenbein. Hernán, puntero izquierdo y a él le hacen el penal. ¡Uy, Martín! A él le hacen ese penal, Hernán, ¿te acordás que cobra a Breiner contra Holanda en la final del Mundial? Él va por izquierda y le cometen penal. Hay un revoloteo en el área del Borussia Dortmund porque me parece que es, no sé si es Morata, el que va, ¡oh! y choca al arquero. Y entonces Martín se calienta. No, no es Morata. Creo que es Aspilicueta otra vez. Por izquierda. Sí, está metido en todos los bailes de Aspilicueta. Sí. Sí, a Aspilicueta le gusta la pendencia. Saludamos a Walmer Pacheco en Barranquilla. Ve, Martín. Al Belicoso. Pero mira, recordando, este Holzenbein, digamos que era trabajador, los otros eran artistas, jugadores, era trabajador de defensiva. Bueno. Tenía el 17 siempre, ¿oís? Ese jugador. Sí. El número 17. Y ese jugador, Hernán, era un puntero izquierdo, pero a mí me parecía hábil. ¿Sabes? Alemania tuvo muy buenos punteros. O sea, ese Liguda fue un tremendo puntero también. No, tuvieron uno que... Por derecha. Uno que jugó contra Colombia. Litvarsky. Litvarsky. Ese chiquitico. Tenía unos punteros, una marranera. Y Holzenbein tenía ello. Y él ganó con Eintracht de Frankfurt Copas de Alemania, ganó ese Mundial, ganó la Copa UEFA con el Eintracht de Frankfurt. Un jugador muy importante en los setentas y ochentas. Martín, no vayas a contratar a la abogada que ayudó a Dani Alves. Es de apellido Guardiola. Es catalana, claro. Resulta que Dani Alves, en ese largo y engorroso proceso, primero tuvo un abogado que... No, me lo he dicho, trabajaba más, ¿no? Nada, no hacía nada. El segundo... Entonces él le dice, no, mire, cambie de abogado, busque. Y esa señora, mucho más activa, fue la que realmente logró, pues, hombre, que mejorara la situación, el panorama para Dani Alves, ¿no? No cobró, sino 150.000 euros por la defensa. Claro que eso para Dani Alves, nada. Pues diré, ¿cierto? Sí. Ella, ella era de un famoso, un famoso grupo de abogados. Buffet, se llama. Un Buffet, y Hernán, un Buffet colindante, allá al juzgado. Ah, estás disinuando que... Ya, ya, entendí. Sí. Y él ya ha llegado al juzgado, ya, perfecto. Entonces... No, no, entonces ella trabajaba ahí, y entonces llegó... Y llegó, y entonces ella formó su grupo, y se armó, y de pronto alguien le dijo a Dani, hey, Dani, pues háblate con esta señora guardiola que dicen que tiene mucho talento, y que ella te puede solucionar cualquier reyerta. No, y la arregló esa señora. Negoció, esa fue la que los acoja. Pues no aflote, porque todavía sigue vinculado, pero lo liberó por lo menos. No le dije a él, que lo iba a sacar de tanta zozobra. Martín, hay que hacer, por favor... Ah, pero antes demos los minutos, porque esto va a terminar, alcanzamos a ir a la pausa, y regresar en el cierre de los primeros tiempos. Martín, en principio fue rechazada primera oferta del Sporting, por el zaguero de Betts, de quien hablamos ayer, y vamos con el cierre de los primeros tiempos, Martín. Sí, señor, viene el centro del mosquillo, viene la pelota de derecha, pasó cerca el palo, Idem, no pasó nada, el mosquillo le pega, de volea, sin dejarla caer, se inventó el artefacto que detonó, y el adminículo no fue atómico, pero pasó cerca, amigos. Así que, en este momento, observamos un naufragio desolador para el equipo del Atlético. Esto es momentáneo. Digamos que el trámite para ellos ha sido bastante intrincado, bastante farragoso, y se han encontrado con un espectro, con un fantasma, que ha sido bastante contundente y eficaz, que son los teutones, amigos, porque han vulnerado y llegado a las entrañas, a las entretenas del equipo español para ganarle dos por cero. Están en este momento ya en tiempo adicional, Martín, está terminando con clasificación, terminaron, clasificación parcial para el Borussia, y clasificación parcial para el Barcelona, ¿no? Estamos conectados. No, ya es conectate porque ya te he quedado los primeros tiempos. Tranquilo. Hola, Martín. El primer tiempo no ha acabado, amigos. No, para mí se acabó. El Atlético ya terminó. Barcelona-Paris no. Entonces, por favor. Atención, con la pelota del equipo del París, que intenta ser convexo, prominente, abultado adelante, para poder vulnerar y saerir la valla del equipo del Barcelona, que tiene un hombre menos. Por momentos se vieron acorralados, pero la defensa que se vio consternada ante el avance y el galope hípico del jugador Barcola se ha establecido, se ha calmado un poco y quieren estar arrellenando en la cresta de la ola, de la onda expansiva que han logrado al ganar en París y al lograr un gol tempranero por parte de Rafinha, aunque empató el mosquillo. Señores, que ha labrado un fútbol para fortificarse, se le ve tonificado, se le ve cumpliendo el táctico con esmero, atención que viene, Mbappé va a tirar el centro, Fabián Ruiz, tiro de esquina de Cubarcy, atención que arremete, acomete, impugna y enviste el equipo del país, pero se acabó el primer tiempo. Y te quiero decir que acabándose el primer tiempo también del otro juego hubo una oportunidad para tercer gol del Borussia, salvada prácticamente en la raya. Bueno, Martín, aprovecho para contarle a los oyentes que Gary Medel, el chileno, el complicado, el pitbull, que salió lesionado en el partido de Vasco de la gama gremio, inmediatamente salió, se fue para el aeropuerto y se marchó a Santiago de Chile en medio de rumores que por qué se fue. Hoy explicó Gary Medel que había ido a Santiago porque hay un familiar en estado delicado de salud que lo iba a acompañar con el visto bueno que le dio Ramón Díaz. Bueno, este caso sí que es grave, Martín. ¿Vos te acordás del ALDI? ¿Qué le decían así? Del ALDI. Ah, sí, del ALDI, el volante ofensivo que fue el tótem amistud en Besiktas y tiene problemas de lesiones y de lesiones. No, pero mira que en el Everton donde está no ha jugado todavía nada prácticamente porque como es decir lesiones pero hoy también se supo que ha tenido estados de depresión Martín. Así es. La pasa mal. Sabes que vi un artículo y dice él que él tiene como un aviso y tiene un cartel y en el reloj le pita cada vez que le avisa que viene el Mundial 2026 y que él va a estar y que esa es la meta, el objetivo de él que está con el seño poseso sobre ese sobre sobre ese objetivo de ir a ese Mundial con Inglaterra. Vamos a ver si lo cumple. Está complicado porque viene de verdad en barrenas. un jugador que tenía mucho talento y se fue quedando Hernán. Doy crédito a esta publicación de Pasión Tiburona. Dice otro jugador joven más en Junior que propicia rumores de indisciplina. Está hablando de este muchacho Vélez Volante y recuerdan en esta nota que Sandoval Haidar Ángel y ahora este muchacho con problemas de indisciplina ¿qué está pasando? Preguntan con la formación integral de estos jugadores en división de marca que es un volante Sí, pero Sí, Vélez Vélez es que Martín es muy difícil manejar los primeros pesos abundantes ¿no? Que eso hay que tener cuidado. Bueno, Martín hola hay un jugador un jugador no, un técnico que se llama Nico Kovacic ese es el que está hoy sonando para reemplazar a Jurgen Klopp en Liverpool ¿sabes que ese técnico Hernán Kovac el que el que dirigió a James lo dirigió ¿ah, sí? Sí, Hernán hace como cinco años exacto lo dirigió y está sonando aunque en el Wolfsburg le viene mal en Mónaco estuvo en Bayern Múnich ganó títulos él ganó Bundesliga por ejemplo Kovac que es croata pero yo no sé ¿sabes que esa información la he visto y me parece raro que el Liverpool se se enfoca en este técnico rarísimo viene con malos resultados últimamente Juan Diego Moreno manda este dato de Mbélé dos goles se unió a otros dos exjugadores del Barcelona que le convirtieron al equipo catalán con otro equipo recuerda a Ibrahimovic que les hizo tres y a Coutinho que les hizo dos señor el tiempo terminó dijo el árbitro y nosotros también muchísimas gracias por habernos acompañado Caracol Potas de Mbélé y de Mbélé a Gracias.